Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso os traigo un rápido resumen con todos los cambios que están por llegar a Diablo 4 así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, el pasado 16 de junio a las 8 de la tarde, hora española, tuvo lugar la primera charla junto al fuego donde participaron varios miembros de Diablo 4 En esta charla se tocaron varios puntos, como el lanzamiento del juego, el feedback recibido por parte de la comunidad así como menciones importantes a los cambios que están por venir, que es en lo que nos vamos a centrar en este vídeo de hoy Importante, el equipo nos dejó caer que el próximo Deathstream, enfocado a cubrir todos los detalles de la primera temporada tendrá lugar a principios de julio, recordemos que la temporada 1 daría comienzo a mediados finales de julio Además de todos los cambios que veremos en este vídeo, se viene en camino un gran parche con 13 páginas de notas de parche que cubren un montón de cambios y mejoras adicionales Pero sin perder más tiempo, vamos a pasar directamente a un resumen de estos cambios destacados que tenemos diferenciados en 3 puntos principales En primer lugar, cambios en el sistema de renombre, algo que nos trae de cabeza porque han cambiado bastantes veces como iba a funcionar esto después de estar diciendo mucho tiempo que todo el renombre se iba a perder parece ser que al final no, gente, o sea, el equipo ha estado recibiendo constante feedback sobre el sistema de renombre y están evaluando la mejor forma de implementar este sistema para nuevas temporadas y no tener que hacer todo desde el principio cada nueva temporada Por el momento, lo que nos han compartido en el pasado directo es que todas las zonas del mapa que hayamos explorado previamente muy importante, ¿vale? en el reino eterno es decir, todo lo que estamos haciendo ahora de exploración permanecerán también descubiertas en los reinos de temporada Por lo tanto, si ahora mismo tenemos la visión de todo el mapa con todas las áreas descubiertas, permanecerá de la misma manera en la temporada 1 Además, muy importante, todo el renombre que provenga de esta exploración de áreas también se dará directamente a los nuevos personajes que creemos Así como ocurre con las áreas también los altares de Lilith que hayamos descubierto anteriormente seguirán apareciendo en todos los personajes que vayamos creando a futuro Y lo mismo, el renombre otorgado por estos altares también pasará a formar parte de esos nuevos personajes Por lo tanto, iniciaremos la temporada con todo el renombre obtenido de exploración y todo el renombre obtenido de los altares que es un detalle, porque ya tendremos ahí una base desde la que ir funcionando Mencionado estos ajustes sobre el renombre, que todavía estarán ultimando Pasamos al siguiente punto que serían todos los cambios que van a hacer efecto antes de que llegue la temporada 1 O sea, que próximamente los vamos a tener aquí Primer punto Las mazmorras de pesadilla otorgarán más experiencia Y leo textualmente que el propio Joe Selly comentó que desea que los jugadores experimenten estas mazmorras que suponen un reto superior como el verdadero endgame del juego Ya sabéis que actualmente una de las mejores formas de levear nuestros personajes es con las mazmorras normales De hecho, no tenéis más que echar un vistazo al último vídeo que subí donde pues ahí tenéis un top 10, vale, de mazmorras donde el ratio de experiencia es extremadamente bueno Así que nos han dicho que tiene varios cambios preparados para hacer que este contenido pues que resulte más atractivo para los jugadores y que nos centremos más en él Dentro de estos cambios encontraríamos que aumenta la experiencia que otorga cada enemigo dentro de las mazmorras de pesadilla Así como que aumentará la cantidad de enemigos totales en los recorridos Como nos decía en el propio directo tendremos más densidad de enemigos Pasamos al siguiente punto También relacionado con las mazmorras de pesadilla Muy importante este punto gente Lo que tenemos destacado Los sigilos de pesadilla Ahora funcionarán como un elemento de viaje rápido Quiere decir que cada vez que utilicemos un sigilo de pesadilla Este nos va a transportar directamente a la mazmorra de pesadilla correspondiente al sigilo Nos va a ahorrar un montonazo de tiempo a la hora de hacer las mazmorras de pesadilla Y muy importante Podremos hacerlos en cadena Nada más terminar una mazmorra de pesadilla podremos utilizar un sigilo para saltar directamente a la siguiente mazmorra Así que entre los cambios de experiencia y simplemente como van a funcionar los sigilos Estos elementos van a hacer que sea un contenido mucho más atractivo y en el que pues una vez que lleguen estos cambios nos centraremos en farmear sin ninguna duda Corregido un error respecto a las tablas de botín de la clase druida que parece ser que veían más objetos de lo que deberían destinados a otras clases y por consiguiente pues les aparecían menos únicos destinados a su clase Con las modificaciones recientes a los bosses de mundo también se han dado cuenta de que nos daban estos alijos a partir de nivel 80 82 también es otro cambio que se va a corregir en el próximo parche y se han mencionado pues varios problemas sobre muertes de personajes en momentos donde no debían ocurrir bajo efectos de invulnerable o cargados de pantalla todo esto será solucionado además también importante se aumentará el límite máximo de materiales que podremos acumular todo esto serían parte de los cambios que vamos a recibir antes de la temporada 1 y que formarían parte de este gran parche que recibiremos el mes que viene además de estos cambios antes de la temporada 1 tenemos bastantes cambios que llegarán con la temporada 2 desde la temporada 2 las gemas pasarán a incluirse en la pestaña de materiales muy importante gente se acabó el tener las gemas ocupando espacio en el inventario ocupando espacio en el alijo pasarán a formar parte de la misma pestaña donde podemos tener otros materiales como prismas, cueros, minerales, etc así que directamente cuando vayamos al joyero para mejorar estas gemas pues los tomaremos directamente desde este menú sin tener que estar ocupando espacio en nuestro inventario pedazo de cambio pero tocará esperar hasta la temporada 2 para tenerlo implementado además se aplicarán importantes cambios al funcionamiento de las resistencias también tendremos que esperar la temporada 2 para recibirlo el equipo es consciente de que las resistencias son más débiles en comparación con otras estadísticas de mitigación de daño y les quieren otorgar más importancia como es normal se aplicarán cambios de en cómo funcionan y cómo escalan las resistencias en los niveles de mundo más altos para convertirlas en una estadística más interesante y es que ya sabemos que ahora mismo pues no renta no renta invertir en resistencias teniendo una cantidad de armadura muy elevada y un buen pool de vida además mencionar que si un jugador cuenta con un pergamino de escape en el inventario cuando este se desconecte vamos a pensar por problemas con el servidor el juego consumirá el pergamino y lo va a teletransportar directamente de forma segura a una ciudad a modo de prevención pues de muertes posibles si estuviésemos en una malmorra sobre todo estos cambios enfocados más para los jugadores del modo incondicional que son los que han tenido más quejas y más problemas respecto a este punto por último mencionar que estos cambios no son más que el principio y todo lo que está por venir en los próximos días van a seguir implementando montones de mini parches con soluciones de errores y mejoras de rendimiento y que en las próximas temporadas lo dijo también el propio Yoseli aparte de esperar todos estos parches de calidad de vida equilibrio etcétera no se olvidan de que una de las cosas que más llama a los jugadores es esa llegada de nuevo contenido del que disfrutar así que contaremos con nuevo contenido en cada temporada además de que en parte a todo el feedback recibido nos han confirmado de que Diablo 4 a lo largo del tiempo irá recibiendo bastantes mejoras sociales para generar una experiencia de juego mucho mejor el equipo nos recordó varias veces también a lo largo del directo de que Diablo 4 será un juego en vivo y que apenas está comenzando su recorrido por lo que iremos viendo montones de cambios y mejoras a medida que vaya pasando el tiempo en cualquier caso gente si queréis ver el directo lo tenéis aquí integrado en la web y lo mismo si queréis leer las notas al completo tendréis el artículo que os lo dejaré aquí abajo en un comentario fijado donde podéis revisar todos los cambios directamente desde el enlace dicho todo esto no me quiero enrollar nada más espero que os haya sido útil el vídeo como siempre que os haya gustado si es así no olvidéis dejar vuestro like dejadme en comentarios que os han parecido estos cambios respecto al sistema de renombres los cambios en mazmorras de pesadillas gemas y desde vuestro punto de vista pues cuáles son las cosas que pensáis que deberían de atender con más urgencia como siempre os recuerdo que podéis seguirme en mi twitter arroba yugo games con tres y así como en mi twitch yugo con tres y barra baja tv donde podéis pasaros por allí cualquier tarde noche que estemos streameando dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós he vuelto al infierno a por ti 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 Gracias.